¿Qué es lo que haces para que lo sepa la gente cuando coges a gente? Nada, cuando traigo a alguien a la zona que me suelen llevar, pues lo que hago a la vuelta es decirle a la gente que veo por ahí más o menos, mayores y pequeños, sobre todo, es lo que me baso, es en decirles que les ofrezco el taxi gratis para volver a Valencia o así. Y además pones ese himno que tanto te emociona. Sí, exactamente, exactamente. El himno valenciano. Comentabas que estás orgulloso de ser valenciano y español sobre todo. Sí, sí. Esto es un orgullo de ver que no tenemos la ayuda que deberíamos tener y el pueblo es el que ayuda al pueblo. Esa es la frase que creo que se va a quedar para toda la vida. Estás con el taxi casi 24 horas porque dices soy un servicio público, tengo que estar. Correctamente. No me quedo en mi casa por eso mismo porque yo soy un servicio público y aunque sea, es mi negocio y tengo que cobrar, sí. Pero también en cuanto hago alguna carrera que puedo, intento también ayudar a la gente que veo que puede venir, que puedo subir al taxi. No la gente que va llena de barro, obviamente, eso no lo podría hacer porque no puedo seguir subiendo a más gente. Pero la gente que veo más o menos, sobre todo, es poder ayudarles a que puedan acercarse a la zona. Incluso, repito otra vez, que cuando me voy de la zona pongo mi himno bajo las ventanillas y a quien puedo volver a traer a Valencia, pues lo vuelvo a llevar. Y así durante el día, 16, 18 horas hasta que me voy a mi casa. Es admirable. Han pasado ya unos cuantos días ahora en frío, lo ves un poco más desde fuera. ¿Qué piensas de todo esto, de toda esta gente? ¿Cómo va a poder recuperar su vida? De todo se sale menos de la muerte. Por lo tanto, estamos unidos. Repito otra vez, una vez más, el pueblo ayuda al pueblo. Así que con el pueblo nadie va a poder. Y esto es un toque de atención a los que están más arriba, que se preparen porque esto no va a acabar aquí. ¡Suscríbete al canal!